MELIPILLA ENPRENDE Esta vigente en Chile y que faltan muchas cosas que cubrir, como es el tema de las personas con discapacidad, donde mucho se habla, se considera durante el año, dos días que nos dedicamos, nos volcamos todo Chile en una acción tan bonita como es la Teletón y que estamos pronto a vivir, pero que todavía nos falta mucho que considerar sobre los beneficios, los derechos que tienen las personas con discapacidad y más allá, ¿qué hacemos con las personas que cuidan a estas personas que tienen? Tienen algún grado de discapacidad, que no pueden salir a trabajar, muchas veces mantienen a sus familias y en este caso hoy día vamos a visitar a Araceli, quien cuida a su hija, que vamos a conversar un poquitito de las enfermedades que tiene en la actualidad Araceli, pero que, su hija, perdón, pero que Araceli hace un trabajo bastante lindo dentro de lo que es la elaboración y confección de ropas. Ya lo vamos a conocer a otra, así que lo vamos a pasar a conocer, a presentar. Araceli 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 O sea, yo trabajo desde hace muchos años en esto, tuve que dejar el trabajo porque cuando nació la Javi, nació con una enfermedad que es la que arrastramos hasta ahora, porque es una enfermedad incurable, porque es un mar congénito, entonces me llevó a, la verdad es que tuve que renunciar, porque pasaba mucho en el hospital con ella, entonces trabajaba en esto mismo, en lo mismo que hago aquí ahora. Entonces, dejé el trabajo y me dediqué a cuidarla y en la casa hago pequeños trabajos, bueno, trato de hacer lo que puedo, me gusta trabajar en esto y esto nos ayuda a solventar un poco los gastos, porque igual la enfermedad es muy cara, entonces, con lo que ella, su pensión ahora no nos alcanza igual, así que entonces hay que ayudar. En Chile, en la actualidad tenemos hartos programas, actividades que cubren muchas veces y apoyan a las personas con discapacidad, pero a las cuidadoras, a las mamás, a las que no pueden salir en el día a día, hay como un vacío, ¿cierto? ¿Todo que falta capacitación para ustedes quizás? ¿Un apoyo? ¿Qué nos puede contar desde su experiencia? Es que tener un hijo con discapacidad, sea como sea, o esté postrado con discapacidad, lo que tengan es, primero que todo es un camino muy solo, las mamás siempre están solas, normalmente las parejas, las familias se dividen, entonces normalmente las mamás quedan solas y ellas tienen que llevar todos los gastos de sus hijos, entonces no pueden trabajar tampoco, entonces yo creo que la gente, las mamás que tienen niños con problemas de salud y enfermedades graves necesitan apoyo, ¿en qué sentido? Que se les den las herramientas para trabajar en la casa, porque, bueno, no todas saben, no todas han podido hacerlo, algunas siempre están pidiendo ayuda, no sé, que se les enseñe, que les enseñen algún oficio para trabajar y emprender en la casa, porque eso es lo que principalmente, en eso está yo creo que la valencia, la valencia, porque a lo mejor usted va a la municipalidad y te ayudan una vez, pero siempre el gasto está, entonces la mamá no puede salir a trabajar, tiene que sacar a su hijo adelante y cómo lo saca, no sé, se las ingenia, yo creo que todas las mamás se las ingenian, pero siempre falta, entonces yo creo que herramientas, no sé, pues, talleres y que se les enseñe también, que se les dé los recursos para empezar, yo creo que una mamá, no sé, hasta la de Kiko y Kako para poder salir adelante, entonces siempre saca a su hijo adelante, como sea, pero eso necesitan las herramientas y los recursos para trabajar en la casa y aprender en la casa también. Y que tal como usted comentó, usted ya tenía conocimiento en el tema costura y que puede salir adelante y apoyarse también en eso, ¿qué edad tiene en la actualidad Javiera? Javiera tiene 19 años y va a cumplir 20, pero parece de 10, entonces es pequeñita, por lo mismo porque no estaba bien nutrida, pero es tanto, entonces nosotros estamos contentos, ya no nos cuestionamos nada, es lo que nos tocó, ella es, pucha, a nosotros ella nos sube el ánimo, porque usted, bueno, usted la va a conocer, es súper dicha arachera, entonces siempre anda de muy buen ánimo, nos reímos harto con ella, entonces digamos que ella es la que nos apoya a nosotros más que nosotros a ella. Pero ustedes también están apoyándole y eso es muy importante. Ustedes pertenecen a una agrupación que está acá en Melipilla, ¿en qué consiste, brevemente, en qué consiste esta agrupación? La agrupación se llama FANE, más que nada es como apoyo, en el fondo es como crear una familia grande, es como crear una familia grande y nos damos apoyo en realidad, entonces apoyo en qué sentido, no sé, pues la Cita Eli, que es la presidenta, si a alguien le falta algo, siempre nos estamos moviendo entre todas, se contacta con algunas fundaciones para ver si pueden cooperarnos, ayudarnos, entonces es más que nada, es como el puerto para que la gente que tiene problemas con discapacidad llegue, porque estas familias, y es sin fin de lucro, entonces si se puede ayudar, entre todos nos ayudamos en el fondo, si a alguien le falta un insumo, dice alguien tiene esto, entonces siempre estamos ayudando, es más que nada como un puerto, es como un puerto de una familia que llega ahí y sabe que va a tener ayuda, a lo mejor no es tanto, porque igual a FANE le faltan también recursos y está tratando de buscar, pero siempre falta, es como le digo, es que ha crecido mucho en este último tiempo, hay ochenta y tantas familias ahora, entonces todas necesitan en el fondo para no estar tan solas, entonces la idea es lograr los recursos para ayudar a las mamás. La contención es bastante importante. Sí, por supuesto, sí, porque como le dije, tiene un camino muy solo, sobre todo las mamás que quedan solas, que normalmente, tristemente los hombres no son capaces de llevar hijos enfermos, no les gusta, entonces la familia se divide, le ha pasado a muchas mujeres, entonces la mayoría está sola. Entonces esto les ayuda también para que, no sé, pues vayan y compartan la experiencia, cuando hacemos reuniones nos reímos harto, entonces nos ayuda harto. Bien, bien Araceli, ahora vamos a conocer un poquitito a Javiera y de su emprendimiento. Araceli, me gustaría que nos contara un poquitito cómo partió, usted nos cuenta que su familia era de Mayarauco, su viaje a Santiago, cuéntame cómo llegó a trabajar en esto desde su inicio. Bueno, yo estudié, estudié a Carmelipilla en un colegio técnico que se llama La Técnica, sí, yo muy agradecida de eso también porque, pero todo lo que aprendí, lo aprendí en el trabajo, tuve un solo trabajo, bueno, me querían a tomar este, nunca me dejaron ir. Trabajé más de 20 años en esto. ¿Dónde era su trabajo? En Santiago, bueno, me fui, después que terminé la práctica, me fui a vivir a Santiago, porque no podía viajar, entonces me quedé a vivir, trabajé allá, fui, encontré un trabajo en una empresa de textil, se llamaba, en aquel entonces Haddad, pero después de cambio de nombre y se llamaba Tagler, pero siempre fue el mismo trabajo. Entonces ahí empezamos a hacer ropa deportiva, después empezamos a hacer ropa semiformal femenina, casual femenina. Entonces, claro, ahí me especialicé en todo, ahí aprendí a poner cierre, porque lo que te enseñan en el colegio es la teoría, pero la práctica después es otra cosa. Entonces, todo lo que aprendí, lo aprendí en Santiago. Con la escuela técnica tienen una muy buena base de ahí, he visto bastantes personas que trabajan muy lindo en el tema costura. Lo que pasa es que nos enseñaron eso, la prolijidad, pero desgraciadamente las empresas siempre te piden rapidez. Sí. Entonces, se va un poco chacreando, como se dice, el trabajo. Yo siempre lo decía a mi jefa, no, no, es cierto, me demoraba un poco más, pero ella siempre quedaba conforme con mi trabajo. Entonces, los trabajos difíciles siempre me los daban a mí. Normalmente casi todos a mí, a mí y a otra compañera, más que también veníamos de la misma escuela. Entonces, aprendimos eso por la prolijidad, pero la rapidez, eso se va adquiriendo con la práctica. Entonces, yo tampoco es que sea muy rápida, pero me gusta trabajar bien. Entonces, que la gente que diga, hoy sí, muy buen trabajo y que quede contenta. Y que es lo que estamos viendo ahora. Araceli, ¿qué trabajo realiza usted? ¿Cuál es su fuerte, podríamos decir? Mi fuerte. ¿Qué más trabaja? Los polerones, los buzos de colegio, las poleras, los polerones. Es que la verdad es que hago de lo que me manden a hacer. Incluso hasta manteles. Entonces, no discrimino en ese sentido. Pero, como dice usted, mi fuerte, normalmente es el buzo de colegio, los delantales. De vez en cuando hago un trabajito, que son los que me encantan, que son los blazers, las chaquetas, eso me gusta hacerlo. Eso estábamos conversando, porque es difícil encontrar a alguien que pueda elaborar las chaquetas, los blazers, los vestones o los ambos. No sé si todavía se utiliza ese nombre. Todavía se usan, sí, yo creo que todavía se usan. No, sí, es difícil porque es que es como, lo que pasa es que tiene su técnica, no es como pegar una polera en un, por ejemplo, una manga. Es que es lo más difícil de aprender de una chaqueta o un blazer, son las mangas. Increíblemente, pegar una manga me demore más de un año en aprender. Entonces, claro, eso es lo más difícil, pero, ¿sabes qué? Puedes armar costuras y cortarlo, pues, e interpretar el molde también, también es otro tema. Entonces, usted podría hacer trabajo a pedido en relación a, para varones también, estos ternos. Sí, sí. Elaborarlos ambos, como digo yo. Claro. Las chaquetas, los especiales, tallas especiales de repente para los niños, para el colegio. Sí, sí, es que normalmente eso es lo que me mandan a hacer, lo que no encuentran en el retail o qué sé yo. Yo, porque normalmente lo que se usa es muy chiquitito, entonces hay muchos niños que están con un poquito de pancita, que no les quedan bien, entonces yo lo hago a medida. ¿Y los buzos de qué colegio está haciendo o todos los colegios? La verdad es que si me mandan a hacer del ERC, yo los hago, pero les pido que me manden una foto o que me manden como es él porque tengo que buscar los materiales. Lo que pasa es que hay colegios que tienen, por ejemplo, pretinas, que tienen un, al hacer tejida, tienen una franjita que no, entonces eso son cosas especiales, se mandan a hacer. Y por grandes cantidades, entonces hay veces que si no las acepto es porque no me conviene mandar a hacer 50 por una cosa. Entonces tengo que ver eso. Si no lo acepto no es porque no lo sepa hacer, es porque no puedo. Y para prepararnos para la nueva temporada, este otro año del colegio, quizás como recomendación invitar a la gente que manden a hacer con anticipación por temas de salud de la niña, porque usted cualquier cosa, la idea es prepararse de antes, ¿o no? Sí, por supuesto. De hecho, yo el año pasado me atrasé porque yo abrí agenda, yo avisé, abrí agenda el día de octubre y todos llegaron en enero, principios de febrero, entonces no, así no me, algunos mitad de enero, entonces yo necesito tiempo porque también hay que mandar a bordar. Y en bordado la señora tiene tanto trabajo, entonces también tiene que ordenarse con lo que uno le manda, entonces con tiempo. Todo sale y se manda a hacer con tiempo. Y usted tiene para terminar los trabajos la Overlock, que como le comentaba, ¿es cuesta encontrar en Melipi alguien que tenga la Overlock? Sí, hay gente que lo tiene, pero igual el manejo es difícil porque hay que aprender a enhebrarla, sí, pero por lo menos yo la tengo, entonces yo teniendo esta domina puedo hacer muchas cosas. Entonces ahora vamos a mostrar un poquitito de sus trabajos, los buzos y algunas cosas que habré elaborado acá. Ahora vamos a conocer a Javiera, quien es la hija de Araceli, y quien es, se ve bastante alegre acá, lo vinimos a despertar un poquitito, ¿cierto Javiera? Preséntate un poquitito y nos cuentas cómo ha sido toda esta travesía con tu achaque, podríamos decir, ¿cierto? Cuéntanos un poquitito de ti, Javiera. ¿Qué edad tienes? Me va a pensar. ¿Qué edad tienes, Javiera? 19. 19. Y te ha tocado pasar gran parte de tu vida quizás en el hospital, en los médicos. Sí. ¿Qué es lo que tienes tú? Una enfermedad que se llama Kishprung. Ah, cuesta hasta pronunciarla, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Y esta maquinita que te está acompañando acá, ¿de qué es lo que es? ¿Para qué te sirve? Eh, es una parentera que llega al catéter. Ya. ¿Tienes un catéter aquí? Sí. ¿Y eso te lo tienen que estar limpiando, desinfectando? ¿Cómo se llama ese proceso? ¿Cómo se llama? La curación. La curación. ¿Y eso te lo hace tu mamá, Javiera? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y ahí cómo te sientes? ¿Aburre estar con esto? ¿Ya te acostumbraste y ya? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué haces tú en la mañana cuando despiertas? ¿Ves televisión? ¿Vienes a acompañar a tu mamá acá en las costuras? ¿Qué te gusta hacer? Salgo al parque con mi perrita. ¿Ya? Juego a la pelota, a báquebol, a fútbol. Ah, mira. ¿Y cómo se llama tu perrita? Fío. ¿Fío? Sí. Ya. ¿Y qué más te gusta hacer, Javiera? ¿Te gustaría conocer algún lugar? Quizá ir a alguna parte que no hayas ido y no hayas podido por tiempo o por qué te complicas. Me gustaría conocer a... a Bailita. ¿A quién? ¿A Bailita? Sí. ¡A Bailita! Sería genial, ¿cierto? Se ve como muy buena persona este cantante, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Y te gusta su música? Sí. ¿Te sabes alguna canción o no? No. No. Es para cantarla cuando uno la está escuchando, ¿no? ¿Cierto? Oye, Javiera, ¿y qué más te gustaría hacer? ¿Algún lugar que recorrer o visitar? ¿No recuerdas ningún lugar? No. ¿Y acá cómo acompañas a tu mamá acá cuando está haciendo costuras? Sí. ¿Te gusta lo que hace tu mamá? Sí. ¿Muy lindos los trabajos, cierto? Sí. ¿Sí? Sí. Bien, Javiera, gracias por haberte levantado y haber conversado un ratito con nosotros, ¿ya? ¿Ya? Ya. Como le explicaba, yo me fijo mucho en, bueno, primero que todo en la calidad de las telas. Claro. Y que sea un buen cierre, que abra bien. Y en las costuras, me gusta que todo coincida, son bien profesionistas en ese sentido. Un buen bolsillo. Yo mejoro un poco los modelos porque ahí me llegan unos bien feitos, entonces, pero es por diseño en realidad. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la chaqueta, la polera que estábamos viendo ahí, el pantalón de buzo que están bien mononitos. Este es del Medivilla. Sí, sí. No, y se ve la calidad ahí, mira las costuras, que están bien terminadas. Eso es la terminación, es súper importante, ¿eh? Sí, sí. Y acá tenemos del colegio San Agustín. Entonces, el que va mi hija. El buzo que va ahí. ¿Usted tiene dos hijas? Yo tengo dos hijas que son, bueno, ya. Ahí están en las fotos las dos. Sí, la Javi y la Matilda, sí. Se ven muy lindas las dos. Bueno, acá tenemos el pantalón del buzo. ¿Y este polerón de la U? Sí, es que este lo hice en invierno, entonces, se vendieron harto porque son anchos, son cómodos. Que son exquisitos. Sí, este no se vendió porque me lo mandaron a hacer y resulta que el caballero se enojó y no lo quiso. Pero me sirve para dejar... Ah, claro, perdió la U, entonces. La señora se enojó con él porque ella se lo iba a regalar. Y este que está hermoso, que está bastante grueso, puso bien calentito para el inverno. Y son eternos. Yo por eso no digo, manden a... Porque hay gente que me dice, ah, pero háganme como en la tele. ¿Qué pasa? Que esa no es doble, yo lo hago con micropolar, micropolar por dentro, por la por fuera, entonces son eternos. Le duran mucho tiempo. Ahora, Celia, la gente, ¿cómo la puede contactar usted? ¿A qué WhatsApp? ¿Algún teléfono? Bueno, mi teléfono es 966107550. Llámeme a menos a la perfección. Claro, la pueden llamar o por WhatsApp. Pero paciencia, sí, lo único que pide es que me tengan paciencia porque a veces me demora un poco. Bien, gracias a Araceli, gracias a la Javi que nos atendieron hoy día por invitarnos y demostrar que se puede trabajar cuidando niños, trabajar desde la casa, en su taller que lo acomodó aquí a su espacio y por atender a la niña, que es muy simpática. Tengo que destacar que mi marido también me apuesta porque me hace su mueblecito. Él, de hecho, me hizo los muebles. Ah, entonces tenemos ofrendadores. Sí, sí, porque él le hace muebles, ha pedido también. Bien. Hemos ido reinventando con el tiempo después de la pandemia, porque él quedó sin trabajo, entonces hubo que reinventarse. O sea, que las cuentas las penas. Así que, bien, estamos contentos. La felicito a Araceli por su trabajo, muy lindo el trabajo, por el apoyo de su marido y por la sonrisa de la Javi, que es la que las motiva a ustedes, y su otra niña también. Así es que ahí vamos a esperar que la gente de Belivilla empiece a mandar a hacer sus trabajos desde antes, que es la recomendación, para que nos preparemos para la nueva temporada 2024 de los colegios. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.